que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a estar checando la canción de michakawa es a ritmo de merketengue y pues bueno te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has dicho de compartir este video con tus amigos ya que dejes tu me gusta dejame en la descripción de comentarios que tal te ha parecido el video y vamos a empezar esta canción la vamos a estar tocando en el tono de de la de la menor sale sale y empezaría de esta manera sería la primera parte en la segunda entraríamos de esta manera y sería toda la melodía ya después se entra a cantar entraríamos en un la menor y pasaríamos a un mi mayor y quedemos nuevamente a la menor si pasamos a la menor segunda vuelta nos quedamos en la menor pasamos a mi mayor y pasamos nuevamente a la menor sale sería la menor mi mayor y en la segunda vuelta nos quedamos en la menor pasamos a mi mayor y volvemos a la menor sale en la cantada es lo mismo solamente esos dos acordes la menor y mi mayor vamos a poner el celular en el tripi a ver que tal queda sonaría más o menos de esta manera sonaría más o menos de esta manera recuerda vamos a entrar en la menor oh no entonces quedaría de esa manera la menor y mi mayor p Zukunft de la canción siempre suelen agregarle algún adorno, algún arreglo, un alivito, un solo como le llamen y pues allá es a entrar a improvisar o algún adorno que ya tengan listo pues lo pueden agregar ahí. Bueno esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así suscríbete al canal, compartidelo con tus amigos y deja tu me gusta. Jame saber en la caja de comentarios que tal te ha parecido, te estamos viendo muy pronto. Gracias.